Los medios independientes digitales se han multiplicado en Nicaragua en los últimos tres años a pesar de la represión y los ataques a la prensa. Varios de estos nuevos medios de comunicación son dirigidos por mujeres. Marlin Balmaceda y Gabriela Castillo de Artículo 66 nos cuentan la historia. ¿Por qué se instalan cerca de las instalaciones de 100% Noticias? Es la pregunta que le hacemos nosotros a la policía sandinista que nos den explicación por qué. Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% Noticias. Ese fue el aviso de urgencia de Lucía Pineda Uau, uno de los rostros más conocidos de la televisión en Nicaragua. En diciembre de 2018 fue encarcelada por informar sobre las violaciones a los derechos humanos dirigidos por el Estado en el contexto de la crisis sociopolítica. El canal 100% Noticias fue oficialmente confiscado. En junio de 2019, tras salir de prisión, Pineda Uau se trasladó a Costa Rica para continuar al frente de 100% Noticias, ahora como directora. Es un gran desafío, es un gran reto estar siempre al frente de 100% Noticias. Hay que recordar que nuestro medio de comunicación, pues el régimen lo ve como enemigo y todo trabajador o toda persona que esté dentro de 100% Noticias al ingresar automáticamente, así es catalogada. Hay que tener suficiente también valor para estar en frente de un medio de comunicación perseguido como 100% Noticias. Un reto frente a la persecución, amenazas y asedio a la prensa independiente. De esas constantes formas de intimidación, tampoco se ha escapado Jennifer Ortiz, periodista fundadora y directora de la plataforma Nicaragua Investiga. Cuando estalló la crisis, en abril de 2018, recibí muchas amenazas de índole sexual. Amenazaban con que me iban a golpear, pero que también me iban a violar, así me lo decían, y también amenazaron con hacer lo mismo contra mis hijas. Y el temor sigue vivo, porque nunca sabes cuándo va a haber un fanático que es capaz de hacer cualquier cosa por una persona que esté en el poder y que seguramente ni siquiera sabe que existe, pero que él es capaz de hacer cualquier cosa y vos estás en peligro constante todo el tiempo. En 2018, Ortiz decidió exiliarse con su familia en Costa Rica. Regresó un año después a causa del alto costo de la vida en ese país. Pero existen otras periodistas nicaragüenses que continúan en el exilio. Edith Pineda lleva dos años en España. Se trasladó con su familia y desde ese país fundó el medio de comunicación digital, despacho 505, en coordinación con tres periodistas que también abandonaron Nicaragua por la represión de la dictadura. En general, hacer periodismo en Nicaragua nunca ha sido tan riesgoso como ahora. Conocemos de la escalada de violencia promovida por los operadores del régimen. En el caso de las mujeres, en el contexto de la crisis, pues se ha conocido de amenazas, persecución, intimidación. Hay jornadas que se nos extienden hasta las cuatro de la mañana o seis. Ya hemos llegado hasta las seis despiertos y pues eso obviamente es un desgaste físico. De ahí algunas frustraciones, digamos, por no poder tener acceder a la fuente con la inmediatez que nosotros quisiéramos. O también la gana, pues, que puede tener cualquier periodista de estar en el terreno y vivir la noticia. Ser periodista y ser madre también representa otro reto. A veces siento la necesidad absoluta de desconectarme del proyecto y quedarme con mi familia. Y al principio eso era retador y difícil para mí porque sentís que abandonas a tus hijos o sentís que abandonas el proyecto en algún momento. En estos últimos dos años yo he asumido el 100% del cuidado de mis hijos. Es algo positivo más que negativo porque, pues, de alguna manera cuando uno tiene que salir a trabajar, a cumplir un horario, tiene que sacrificar esa parte, pues, del cuidado de los hijos, de estar presente en algunos momentos que son importantes pero que el trabajo no te lo permite. Las tres están conscientes que el panorama de Nicaragua no es el mejor, pero coinciden en que las mujeres periodistas han demostrado valentía y en eso radica su confianza por continuar ejerciendo su derecho a informar. En la parte final de 100% Noticias, antes del cierre, quienes estábamos al frente éramos solo mujeres casi. La mayoría ya de los hombres ya se habían retirado y no andamos viendo que si es hombre, que si es mujer, si vas a contratar. Pues en esta etapa que nosotros estamos pasando estamos prácticamente mujeres y un equipo mínimo. Ya la parte técnica tal vez es un varón, pero la mayoría, el equipo de 100% Noticias, que es, es súper, es pequeño, no se compara al personal de 40 personas que teníamos antes del asalto y robo. Prácticamente somos mujeres que estamos al frente de 100% Noticias y hay mucha entrega de parte de las mujeres. Yo veo mucha valentía. Sin duda veo desafíos enormes para las mujeres periodistas porque estamos en contexto electoral y sabemos que la cobertura va a ser difícil. Yo creo que las mujeres periodistas somos muy valientes. Siempre hemos demostrado que no nos atemoriza nada. Hemos hecho cualquier tipo de cobertura, nos hemos enfrentado a cualquier tipo de escenario que se nos presente y creo que la mujer periodista lo va a seguir haciendo bien, lo va a seguir haciendo como lo ha hecho hasta ahora. La solución venga desde afuera con sanciones internacionales. Asumir el rol de dirigir estos medios de comunicación les ha planteado un reto que van sorteando con gran éxito. Nicaragua Investiga para mí ha sido como una especie de posgrado donde he aprendido a hacer un poco de todo y afortunadamente como yo siempre he apostado al emprendimiento, así lo he hecho. He aprendido en ese proceso un poco de todo, sea un poco de diseño gráfico, sea un poco de edición digital, sea un poco incluso de grabar. Y ahora con Nicaragua Investiga me tocó una parte que sí fue verdaderamente retadora para mí, es la parte administrativa, la parte meramente ejecutiva. Grata satisfacción de que podíamos nosotros solos fundar un medio, hacerlo exitoso, porque nosotros ya tenemos dos años, nos hemos posicionado muy bien, estamos muy satisfechos con el resultado del sitio, con la aceptación que ha tenido. Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, le saluda Lucía Pineda Ubao, bienvenida Cristiana. Gracias Lucía. Y la mejor forma que tenemos para luchar por las libertades es seguir informando, esa es la mejor defensa que nosotros podemos hacer, la lucha por la libertad de prensa de Nicaragua. ¿Qué pasó? Sigue ahora.